Señor Toño Nelly adelante con el primer tiempo en este partido de rayados, las chivas rayadas contra los rayados del Monterrey. Con alma, vida y corazón, llevaremos la crónica de esta primera mitad donde Toluca, perdóname, cuando la cara ya mueve la pelota es que traigo al Toluca en la mente porque le pegó 5 por 1 al Pachuca con 4 de Cardoso. Vamos a ver, aquí Ramoncito que viene para cobrar, lo va a hacer de inmediato, viene sobre la portería, la pelota desviada, el gato, gol, gol de las chivas. La cancha hoy va a ser un factor interesante y aquel equipo que se adapte mejor va a sacar ventaja de ello precisamente. Hoy en la primera jugada el equipo Guadalajara ha sacado ventaja con un desvío y el portero no alcanza, no tiene tracción suficiente para alcanzar la pelota. Sí, rozó alguien de la barrera Raúl y se coló. Cabrito, se mueve de negris, le devuelve la pelota, se la dejó atrás, así que se tiene que frenar Arellano, levanta la vista, saca el centro, la busca Franco, sale Osvaldo, la pelota que se abre. Va bien por ella, Osvaldo se lanza y me parece que si la conecta un poco mejor, pues tal vez la pelota estaría en otro lado. El servicio es bueno para Jair, le quedó a la zurda, queda suya, sacó la diagonal, el remate de cabeza y por poco Chivas hace el segundo. Más peligroso Guadalajara sin duda. Y allá viene a toda velocidad Guadalajara. Guadalajara, veanlo, el jovencito Medina sacando centro pasado, Chivas, la pelota está en el fondo, golazo, aparece Mora y mete un golazo. Guadalajara, aquí está Mora bailando la lanza del gol, que remate sacó. Aprovecha mejor los espacios, este chico Medina tiene un buen desborde, inteligente, pasa la pelota y Mora que tiene un remate fantástico, hace un golazo precioso en una zona muy difícil, ahora muy complicado para Monterrey. ¿Tú conociste a este Mora de qué edad? A los 17 años, me tocó debutar el primer. Ramón la cuida, del otro lado Medina ya está listo para recibirla, pero Chivas la retiene, la cuida, Varela sabe lo que tiene que hacer, aquí me parece que hay una patada que debe ser de amonestación, ya tiene listo Bricio, y vamos a ver si no está amonestado ya Román, sí señor. Y se va a ir. Además de todo, pues Román no va a jugar el próximo partido, hace una falta y bueno, este rostro lo dice todo. Mendoza se la pinta, se iba y viene y le pega una patada cerca de la media cancha. En la ayuda, el disparo. Seguimos dos por favor. Y Denígris y los rayados siguen luchando, siguen corriendo, pero no logran todavía presentarse en el marcador. Verdirame para Denígris, pelota pasada, el cabrito. Así con ganas. Ahí está el cabrito logrando llegar a la pelota, con el remate cruzado, pero el balón sale muy cerca ahí Reynoso. El rebote lo tiene Mariano Varela, desde ahí Mariano. Cerca, tiro de esquina. Mariano Varela lo intentó bien, vean la repetición. Y Ortiz con las uñas evita el tercero. Así que por poco terminan con broche de oro las chivas. Y un 3-0 como visitante hubiera sido realmente muy fuerte. Señoras y señores, se acabó el partido. Guadalajara es líder de su grupo.